Fernando Santiago, muy buenos días. Muy buenos días. Yo pido disculpas todo este tiempo que no he podido, pero... No, muy mal. ¿Qué quieres que te diga? La situación de cómo está... Yo he querido ausentarme un tiempo para ver si, en lugar de venir a dar malas noticias, venía a dar buenas noticias económicas, y no lo he conseguido. ¿Me voy a volver a ir? No, te daba pena tardar tantísimos años. Sí, sí. No te preocupes porque no haya buenas noticias económicas. Al revés, yo creo que hay que esperar. Porque hay muy malas noticias políticas, así que tranquilo. Bueno, bueno. Por cierto, si quieres ver en el Telegram a Alex Saab, ya vestido de naranja, en una... He visto, le he visto. Perdón usted, pero yo soy seguidor de su Telegram, no como otros contertulios de este programa que no le siguen tanto. ¿Quién ha sido? Y yo he visto a Alex Saab en el naranja. Yo no he señalado. Yo he dicho que hay otros que no le siguen tanto como yo. Vamos a poner los nombres encima de la mesa. ¿Quién? Polonia. 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 Al señor Aitali le siguen 54.000 personas. ¿De qué se murió Colin Powell? Pues se ha muerto de COVID con las dos vacunas. Sí, habiendo sido vacunado. Sí, sí. Habiendo sido vacunado con las dos. Y de tiempo. No es que se la... No se ha muerto de... De complicaciones post-vacuna. Exacto. Otro. Bueno, hasta que llegó su hora. Y ahora no se extraña que la mitad del ejército norteamericano diga que no se vacuna. Bueno, escuchad. Porque este fue el jefe. No, no sigáis por este camino. Norteamericano, ¿eh? Ya os digo, porque es que nos cortan la emisión, ¿eh? En YouTube ayer ya nos han advertido que de las vacunas no se habla. No, no, que no habléis de las vacunas. Que a mí me cortaron la emisión de las vacunas. Por eso te digo. O sea, no habléis de las vacunas. No se puede hablar de las vacunas. No se puede hablar de las vacunas. Y de lo que se puede hablar llamaremos ahora a los de YouTube. A pedir permiso. A pedir permiso. ¿Cuáles son? Un poco el temario. ¿De qué podemos hablar? El título del tema. A que yo se hable de una vacuna, ¿a qué me dejan? Me he vacunado de la gripe. Ya. Por ahí. Mira, por ahí vas bien. Por ahí vas a abrir un canal. Por ahí fue una vía. Es una vía. Ya empezado. Sí, sí, ya empezó. Ya empezó la vacuna de la gripe. Sí, sí, sí. Estamos a 24 grados. Bueno, ya. Ya se puede vacunar la gripe. Porque este año ya la moda va a ser la gripe. Porque como ya la quinta, la sexta, la séptima ola de este coronavirus ya no importa. Tampoco. Porque lo que importa es desviar la atención de todo. Pero la gripe ahora dicen que va a ser la gripe y la mala. La mala. Horrible. Morirse de gripe también es un poquito. Este año será malísima. Es vulgar. Es vulgar. Mueres del COVID y bueno, pero... Este año será malísima. ¿El año vas a ver cuántos casos hubo de gripe en España? Ocho, 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 ocho. Oficialmente ocho, nada. Ocho. Pues con ocho casos, ¿cuántas vacunas hemos comprado para este año? No lo sé. Ocho. No se sabe. Diez. Pero has preguntado cuántos refriados hubo, porque a lo mejor también solamente hubo ocho. Porque como todo el que tosía, estornudaba, tenía fiebre, le dolía la cabeza, los músculos, tenía COVID, pues si miramos los análisis también que ha habido los resultados de resfriados, otros... Ya sabéis la explicación, que hemos dejado de usar la mascarilla. Como hemos dejado de usar la mascarilla, ahora tendremos gripe y lo que haga falta. Claro. Por malos. Entonces la vacuna no sirve para nada. No, aquí es la mascarilla. Eh, 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 Julio. No, no, perdón, perdón. Julio. Por favor. Perdonadme, por favor. No, por. No, por. Queremos seguir en el aire. Tienes toda la razón. Disculpadme, por favor. Dito de odio, dito de odio. Cuidado. O sea, que Powell no estaba vacunado. Powell sí estaba vacunado. Según la noticia, estaba vacunado de las dos. Dilo, que tenía dos vacunas de COVID, de COVID, de COVID, de señor Powell. De las vacunas de la gripe. ¿Se ha muerto de COVID? De las vacunas de la gripe. De la gripe que ha tenido todo el mundo. Bueno, pero sabemos también que tenía 84 años. Amén. Bueno, y mucha más gente tiene 84 años. Ah, pero con 74 años también es una edad razonable. Pues no, 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 de razonable nada. Que mi madre tiene 96. No, no, no. Un beso y sigue cómo estás. Mira la esperanza de vida de la población estadounidense. Está por encima. 84 está por encima de lo que es una esperanza de vida razonable. Sí, señor. Sí, 84. 84. Franca, si yo estamos ahí. Ahí rozando la tragedia. Entre lo que has dicho antes y esto, ya estoy muy preocupado. No os preocupéis que Alba tomará el mando. Juan, mete midiendo el sitio de Aliza para ver. Sí, efectivamente. Mete midiendo la silla. Ya midiendo. Pero la esperanza de vida ha caído 1,6 años en España. Es el país donde más ha caído. Pero de media, de media. Bueno, claro, de media. Lo cual no quiere decir nada en privado. 84 a 82,4. ¿Y eso es desde que está Pedro Sánchez? Está medido desde el COVID, pero vamos. Virus chino. Virus chino. Virus chino. Eso parece. Sánchez no... Tú, José Antonio, tú entiendes esto. Emisión cerrada. ¿Tú por qué crees que puedes... Es virus, pero no chino. Esa bajada de la esperanza. Y ya pasamos a los temas importantes y optimistas que nos trae Fernando Santiago de la situación económica en España. Que viene a anunciar una bajada espectacular. ¿Qué se ha hecho el silencio de repente? No lo sabemos. ¿Por lo de YouTube? ¿Ha sido? ¿Por lo de ir buscando alguna buena noticia? Ha puesto una cara un poco rara. Si volvemos a hablar del COVID... Pues mirad una cosa. ¿Recordáis estas pochas de Perón? Sí, pero... ¿Sabéis? Tenías que poner los precios en un sitio que no has puesto. Si cada lata de estas vale como 1,70 euro en fábrica. Y los pimientos rojos que el otro día los hice. Estos pimientos del piquillo. Los hice el otro día en una perola. ¿Con ajito o sin ajito? ¿Con ajito? Con ajito. Con ajito. No, no, ya os invitaré. No os pongáis nerviosos. Con ajito, ¿qué más? Y los extendí con el aceitito y la sal y un poquito de pimienta negra. La sal para los corazones. Los dejé casi media hora dándoles la vuelta. Bueno, al final quedan arrugaditos. Los pones sobre una bandeja. Alba, no te puedes imaginar. Es que me está dando mucha. Ya lo sé. Pero sin nada más. Pero es que estos pimientos que son un tesoro a precio de fábrica en Perón, no os podéis imaginar. Colgaré los precios. Colgaré los precios. Y falta el espárrago. Y tenéis para el duro invierno. Falta el espárrago. Pochas. Espárragos. Alcachofas. Una menestra de verduras, por cierto. Eso es también. Que la haces con la butifarrita esa blanca que le pones tú. Y a ti, ¿dónde se compra aquí cerca? La butifarrita con la menestita de verduras. Tú te das cuenta que habla de mucho que va a invitar, va a invitar y aquí el único que invita es para ti, Fernando. ¿Perón es el único que invita? No, Fernando. Pero no invitas tú. Si no invita a Perón, pásaselos, por favor. Pero que es Perón. Mira, te has ganado un premio. Y las pochas para Juanita. Muchas gracias. Perón, Juan. Tú y yo. A derecha siempre ganan. Muchas gracias porque es el que nos está invitando. No, señor Aliza. No tengas duda. Ahora compraremos más. A la derecha siempre ganan. Os lo envían a cualquier parte de España en 24 horas. ¿Vosotros no habéis visto cómo se llama este programa? Dando caña. ¿Y dónde están? ¿Dónde están las cañas? ¿Dónde están? Es que no se pueden poner, porque si tienen un poquito de alcohol, no se pueden poner porque es horario. Pero puedes darles un manual para que se den por donde no... Basta eso. ¿Vale? En el Ayuntamiento de Castellón a los niños de 11 años. Pero aquí no se te ocurra poner una cerveza. Pero pon la cerveza. No que lleve un gramo de alcohol porque... Y si es cero, cero, tampoco. Pero, por favor. Lo que puedes hacer es negarte ante el juez. ¿Qué país? Incluso de que te retiren unos libros y decir que te da igual que vas a salir. Oye, un poquito de alcohol. No, 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 no. Sí, sí, le da usted a la... Oiga, pero aborte tranquilamente, que se lo pagamos. Hoy hay una noticia, que no me recuerdo en qué periódicos hay. Por favor. Que no sé qué juzgado ha retirado unos libros que hablan de algo de chupar. En Castellón. Pero que ha dicho, ha dicho la señora alcaldesa que no los va a retirar. No, 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 no. Que al juez que no es una autoridad municipal, además. No sé si habéis visto al presidente de Argentina. El presidente de Argentina diciendo que eso es una argonza, porque está claro que detrás de eso está la extrema derecha de Vox. ¿Al presidente de Argentina? ¿Al castellón? Alberto Fernández, si es que es un desgraciado. No tenemos talante aquí, no tenemos talante. No tenemos. Si es que os falta talante. Talante ni de atrás, ¿eh? Vamos a dar unos cursillos de talante, hombre. Estabas hablando de talante. Pues vaya usted a la ministra Montero, que tiene mucho talante. Ahora Montero. Sí, sí, sí. Pero talos son buenas noticias económicas, hombre. No, pues esto no es noticia económica. El que tiene que estar muy contento son los señores de CESIF y el señor Galeano, que le ha llegado la ministra y los ha excluido de las mesas de conciliación. Eso es talante. Eso es democracia. Es decir, el sindicato mayoritario de funcionarios, ala, abierto fresco, tú no participas en la ronda de la mesa de conciliación porque como no me gustas y como sois los únicos que habéis trabajado durante la pandemia, entre otras cosas, los señores del SEPE, vuelvo a decir, los funcionarios son los únicos que han trabajado, de los funcionarios los que más han trabajado y los que más han cobrado, pues ala, venga, vamos a excluir a ese sindicato. ¿Qué ministra es esto? ¿Y grande o qué? Sí, un natal Montero. Ah, Montero. Sí, sí. Ah, no, pensé que no fuera la guía. Claro, si es la mesa asesora de los cuidados. Han hecho una mesa de conciliación, han montado la mesa y han excluido al sindicato mayoritario de funcionarios. Se ahorrarán aguantarla. Pero digo yo que algo tienen que hacer o que decir los señores mayoritarios. Para el caso que les iba a hacer, aunque estuvieran allí, tampoco. A mí no me dejan a mis representantes personales ni al comité de empresas a dejarlo excluido. Si lo dejas tú excluido, ya tienes a los de UGT y a los de Comisiones Obreras diciendo que eres un facha. Que se habrán solidarizado con el CSIF. Vamos, como tú con la ministra Montero. Yo me solidarizo con Montero lo que haga falta. Y yo con CSIF. Vale, pues ya está. Resuelto. Pero lo mío es de verdad, no es irónico. Resuelto. A ti te va a faltar letrero de ironía. Es que no lo quiero comprar. Pero ¿por qué no nos pones el cartelito de ironía? Y por un lado ponía ironía y por otro ponía aplauso. Con lo cual lo podíamos girar a la segunda meniera. Pero que a la ministra que ha presentado CSIF una caja de aplauso. Una pala de ping-pong. Es una pala así que digamos nosotros es ironía. Oye, sí, estamos en lo de la pala de ping-pong. Hombre, sería fantástico. Ironía y aplauso. Evidentemente, ironía y aplauso. Perdona, y los de YouTube no sabrían qué estamos diciendo de verdad. Si no ponemos la punta, no hay problema. Porque en realidad si nosotros avisamos a los espectadores, ahora no se lo digáis a YouTube, que lo que queremos decir es exactamente lo contrario de lo que estamos diciendo, que es la definición de ironía, Entonces nosotros lo avisamos, ¿vale? Sánchez es un tipo fantástico y además... Vamos a salir de todos los sitios. Ah, y que entonces... Seguimos en YouTube y nuestros espectadores, que son personas inteligentes, saben que estamos diciendo lo contrario de lo que estamos diciendo, se lo pasan pipa, además, que alguien despistado pasa por nuestro canal, no se oye decir eso, se quedará, porque dirán, oye, mira estos chicos... No va a funcionar, no va a funcionar. Oye, mira el iranzo como campeón. Oye, le aseguro que se está entrando ya. Publicidad institucional. Hay que subir los impuestos, hay que subir los impuestos, hay que aumentar el gasto público, subir los impuestos, poner barreras al comercio. Que no va a funcionar, porque como le digas que hay que darle 54 millones de euros a Plisultra para ayudar al rescate y no a los de Palma, se los dan. A los de Plisultra, que ya se los han dado. Y van a decir, veis, teníamos razón. Lo mejor de este programa es la cara de Alba. Sacaríamos la... Empezaba a pensar en que le vamos a poner pelotitas, raquetas de ping-pong, palas de ping-pong, por todo. José María, luego hacemos comité editorial, tú y ya. ¡Qué genial! Lo pedimos eso, lo pedí en su momento, pero... Llevamos reivindicando. No, 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 no. Advertimos al principio que la gente tiene que entender lo contrario de lo que estamos diciendo. Pero necesitamos la... Yo creo que pedís la cosa. Ya lo saben de antemano, porque si lo ponemos... Yo que he llegado tarde... Pero mira la cara, es que la cara de Alba tendría que haber estudiado de hecho. Es que me tengo que ir a publicidad, así que hacemos una breve pausa y ahora volvemos. Tú corta. Ahora se lo cuento. Ya estamos de vuelta aquí en Dando Caña, nos queda poco más de media hora y vamos con un barómetro que han publicado los gestores administrativos en el mes de septiembre porque muestra cómo más de 700.000 pequeñas y medianas empresas tienen problemas de liquidez. No sé si podemos ver esos datos que hemos preparado, donde se muestra cómo además, según este estudio, un 26% de las pequeñas y medianas empresas están atravesando esos problemas de liquidez. Un 8% presenta impagos ante la Seguridad Social y Hacienda. El 14% encuentra problemas para pagar los alquileres o un 27% de esos negocios tienen clientes morosos. Además, el 32% de las pymes han presentado pérdidas a 30 de junio del año 2021. Según este estudio, solo el 23% de los negocios estarían igual o mejor que antes de la pandemia, Fernando. Pues efectivamente, ese es el dato. Y además me temo que nos hemos quedado cortos, porque normalmente cuando dábamos estos datos, al salir alguien del ministerio a decir, no es verdad, también es cierto que ellos no daban sus datos, pero venían diciendo, no es verdad. Y aquí nadie ha dicho absolutamente nada. Esta vez ha sido un silencio absoluto. Como quedan por buenos nuestros datos, lo que me da la impresión es que al final nos hemos quedado más cortos de lo que hay. Pero claro, es que con esos datos es que es muy peligroso. Es verdad que en Madrid no nos damos cuenta, porque, y aunque esté mal lo que voy a decir, bendita Ayuso o bendita políticas que utilizó Madrid, porque Madrid es una burbuja dentro del conjunto general del Estado español absolutamente diferente, donde empieza a funcionar todo hasta el ocio nocturno. Es decir, pero lo cierto es que la PYME, que es la problemática, no sigue logrando recuperar los niveles de prepandemia. Lo que es cierto es que se han acumulado tanto alquiler que ya no hay forma de pagarlos y ya estamos en estos meses en subidas superiores al 50% de otros años en los concursos raquedores. El próximo gran protagonista van a empezar a ser los concursos raquedores, a pesar de esa modificación de la ley concursal con la que nos amenaza el Gobierno, que no es otra cosa que modificaciones con la exclusiva finalidad de atemperar los datos y de que estos disminuyan. Pero va a ser tal, 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 la avalancha que preveemos de concursos raquedores, de quibras y de todo, que ni con todas las... Ni aunque en la ley concursal dijeran que no hay que presentar concurso, podrían parar la avalancha que va a haber y la avalancha de candidatos a la ley de la segunda oportunidad que también vamos a tener entre las personas físicas. Que además, que además intuyo que en ella va a haber mucho golfete, porque hemos dado dos años de tiempo a muchos a preparar su ley de segunda oportunidad a medida. Ya sabéis que para cogerse a la ley de la segunda oportunidad te tienes que quedar sin nada, salvo... Bueno, te dejan quedarte con tu vivienda si debes más de lo que vale. Así también dejo yo a alguien quedarse con su vivienda. Pero en dos años que llevamos casi ya dando moratoria a moratoria a toda esta gente que le ha ido mal, pues los golfetes ya habrán tenido medios y capacidad suficiente para vaciarse de contenido para poder cogerse esta ley de segunda oportunidad que luego les sea aprobada y quedarse libres de polvo y paja igual que los que sí que han sufrido durante todo este tiempo la pandemia. Y mientras tanto, las famosas ayudas, miro hacia arriba porque no caen. La culpa la tienen ustedes que han puesto techo al plató. O sea, ¿estás diciendo que el que le debe algo, algún no le van a pagar porque se van a declarar...? Lo que estoy diciendo es que va a haber una avalancha de concursos raquedores y por tanto a esos que llevan sin pagar mucho tiempo no van a pagar y al que le deban no va a cobrar, lo que significa que va a su vez a tener que hacer concursos raquedores, pero ese sí que se va a quedar sin sus bienes. Porque ese que ha estado aguantando a costa de su padre, de su madre, de su hijo, de su hija, de su hermano, intentando, avalando con su casa, con todo, en la esperanza de que le va a llegar el maná de las ayudas con los americanos que llegaban, que no llegan, el maná de que te van a pagar porque al final cuando llegue el 31 de diciembre que la monedatoria concursal va a hacer que todos estos que estaban mal van a pagar el día 1 de enero del 2022 y no van a pagar, pues al final el pobre de siempre, el empresario de verdad, el autónomo, la pyme, el que ha sacrificado toda su vida, se va a encontrar una vez más abandonado y arruinado, sin ayudas, que siguen sin llegar, porque a mí me gustaría que me dijeran dónde están, dónde están, y que además no van a llegar porque ya Bruselas ha dicho bien claro al gobierno que le va a obligar a hacer público su calendario de reformas para la pasta, y ahí es donde me dicen, espérate. Eso es, vamos a ver qué es lo que está exigiendo desde Bruselas al gobierno de España para esos fondos de recuperación. El gobierno de Pedro Sánchez no ha cerrado todavía los términos del acuerdo en el que el Ejecutivo ha de definir y poner fecha a las reformas que se ha comprometido a hacer antes de recibir el dinero del fondo de recuperación. No se sabe qué piensa hacer el gobierno en los asuntos más significativos del plan de recuperación, como la reforma de las pensiones o la del mercado laboral, ni en qué fechas ni en qué manera. Bruselas insiste en que este documento ha de hacerse público y no puede mantenerse en secreto como pretende el gobierno socialista, porque aunque no lo ha reconocido abiertamente, fuentes de la Moncloa habían dicho con claridad que pretendían mantener este documento en secreto. Fuentes de la Comisión han reconocido que aún no se ha pactado con España ningún Operative Arrangement, que es el contrato que debe firmarse con carácter preceptivo antes de entregarse el dinero entre la Comisión y el país que va a recibir ese dinero, pues este documento establece las disposiciones para el seguimiento de la ejecución de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. De hecho, el gobierno pidió y recibió, por tratarse de un asunto de urgencia, un adelanto de 9.000 millones de euros sin tener firmado este Operative Arrangement. Sin embargo, los 10.000 millones que la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho que pretende pedir antes de que acabe el mes de octubre, sí que necesitan que se haya firmado antes ese contrato. Pues en primer lugar, ratificar lo que decía don Fernando, porque precisamente los gestores administrativos tienen una plataforma de privilegio, son los que están en contacto directo con las empresas. Ojo, datos que damos, que luego el Banco de España cinco meses más tarde... Lo ratifica. Lo da como suyo. Hace cinco meses que los dimos nosotros. Bueno, llevan un... Un decalaje. Un decalaje. Un decalaje. Y luego, por otro lado, decir que esta es la situación presente, que es que las expectativas todavía son mucho peores, porque es verdad que puede aumentar algo la demanda, pero ¿qué van a sufrir las pymes en los próximos meses? En primer lugar, que en abril se acaba precisamente el periodo de carencia de los créditos y hay que empezar a amortizarlos. Y en ese momento se espera una morosidad espectacular, que además es curioso porque el gobierno nuevamente ha vuelto a hacer trampa. Y ese código de buenas prácticas de los bancos que han firmado, donde lo único que hacen es empujones y intentar que no consiga renovar los hijos a cualquier costa, ese nuevo certificado, bueno, nuevo, ese certificado de antecedentes penales que tienen que presentar las sociedades mercantiles de que no han ocurrido en delito, pero que no hay forma de conseguirlo y que al final tienes que pedirlo a la fábrica que te lo mandan por correo porque no lo puedes descargar como eso tuyo, o ese invento que algunos bancos ahora te dicen, oiga, traigamos tú un certificado de que no ha incurrido en infracción en materia de subvenciones. Oiga, si no existe. No ha habido oportunidad. No ha habido oportunidad. No ha habido oportunidad. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que la energía cada vez va a ser más cara para las pibes. No solo la energía eléctrica, sino el gas natural, que es fundamental, incluso para la calefacción de muchos comercios, de muchos establecimientos, negocios... Es que la energía ni se crea ni se destruye, señor Hidanzo. Se transforma, pero cada vez más cara. En billetes. Efectivamente. Y luego, por otro lado, la subida del salario mínimo de invento profesional, no solo la que se ha producido hasta ahora, sino la que se amenaza que se produciera el día 1 de enero hasta 1.000 euros, significa un lastre muy importante para la mayoría de las tías. Pero le voy a poner yo un reto ya a usted. A ver si es capaz. Así, en directo. Me deja, señor Aliza, que rete al señor Hidanzo en público. Ayer usted. Hay una cosa que ha hecho muy mal, o que nos ha hecho mucho daño con el tema de la subida del salario mínimo de invento profesional, y es este premio Nobel de Economía, que ha hecho una teoría en virtud de la cual él dice que la subida del salario mínimo de invento profesional no influye en la destrucción del empleo. No habla mucho de la creación del empleo, no habla mucho de la nueva contratación del estudio del empleo. Usted, que es un economista reputado, lo voy a pagar de mi bolsillo, no pido que me lo haga gratis, pero yo le reto a usted a que me haga un estudio que sea capaz de rebatir el estudio del premio Nobel de Economía que dice que el salario mínimo de invento profesional no va a afectar a la destrucción del empleo. Ojo, no vale datos pasados, o sea, no vale acogerse a que ya en la anterior que ocurrió ya hubo 70.000 o 100.000 empleos. sino de cara al futuro. El premio Nobel a quien nos referimos. pero el señor Corr, que se refiere exactamente a una situación que se dio en un estado concreto de Estados Unidos en un control, un casi monopolio de la contratación. Y entonces, lo que significó esa subida de salarios fue un incremento de la demanda, lo que también provocó al final es una elevación muy importante de la inflación. Por tanto, en términos generales hay que tener en cuenta que le he retado para que la haga otro día, no para que en dos minutos de todo usted a un pobre premio Nobel. El próximo día lo vemos. Y el efecto mariposa, vamos a hablar de muchas cosas. Eso de que el aleteo de las alas de la mariposa cómo puede destruir. Pero vamos un momento, efectivamente, efectivamente, eso lo vamos a ver el próximo día. Pero ahora vamos a comentar el asunto de las reformas estructurales. Porque, ojo, no es que solo sea imprescindible llevar a cabo una serie de reformas estructurales para tener acceso a los fondos europeos de recuperación. No, no. Es que tienen que ir a la dirección correcta. Evidentemente, no justo en sentido contrario. De tal manera que la reforma laboral que propuna Bruselas y que propuna el sentido común es flexibilizar el mercado de trabajo para aumentar las posibilidades de crear empleo. No evitar precisamente y reducir enormemente la temporalidad. Porque no es exactamente lo que dicen Europa respecto a los contratos temporales lo que pretende hacer este gobierno. Establecer que aquellas empresas que tengan más de 15% de la plantilla temporal tengan que aumentar la plantilla. Eso sería insoportable. Luego, por otro lado, lo que se refiere a Bruselas es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Por tanto, llevar a cabo reformas en profundidad, no iniciarlos con el IPC que lo que va a hacer es agravar enormemente el problema como vamos a sufrir en los presupuestos del año 2022 que con el IPC actual probablemente las pensiones que están quebradas subirán unos 5.000, 6.000 millones el gasto adicional al que ya está previsto. Y luego, por otro lado, ojo, es que todavía no hemos hablado de la ley de vivienda, pero la ley de vivienda es una auténtica aberración desde el punto de vista tanto conceptual en un país capitalista que defiende la propiedad privada como desde el punto de vista de los efectos. Porque el obligar a que el 30% de cualquier actividad inmobiliaria, promoción, etc., se dedique a vivienda social pues significa un encarecimiento espectacular del resto. Y por tanto, probablemente que muchos ciudadanos tengamos grandes problemas para aquí en nuestra vida o que simplemente no podamos hacerlos porque entonces las cosas muchas no se van a construir, se va a parar. Y luego, desde el punto de vista de los alquileres, evidentemente, lo que se favorece es la economía sumergida, la elevación de alquileres con esa subvención y si se bloquean de verdad los alquileres en esas zonas tensionadas, lo que se va a provocar es la destrucción paulatina del sector inmobiliario en esas zonas que muchas, hay que recordar, las zonas tensionadas son de costa, donde el poder adquisitivo de los ciudadanos de la zona es bajo, pero sin embargo, la mayor parte de las viviendas que se alquilan son de ciudadanos de otras zonas. Y señor Heranzo, yo quiero añadir, porque la peor mentira es la verdad, medias, que no es cierto que esas miles de millones de subvenciones y ayudas van a ir íntegramente a las empresas, que el 25% va para la agencia tributaria, para la EAT, que los han hecho tributar, que los hacen tributar, y por lo tanto, todo el que reciba ayuda como tenga beneficio, y se supone que ya estamos en años donde hemos entrado lo que llaman los técnicos en punto de break, o sea, punto cero, donde ya he dejado de tener pérdidas, como se incorporan a los ingresos de este año, van a tributar, con lo cual, esos miles de millones de ayudas y subvenciones que dicen que van a ir íntegramente a las empresas, que no es verdad, el 25% va para el gobierno. Y además ellos mismos ya prácticamente han dicho que hay empresas públicas, o sea, porque la mayor parte va a ir al sector público, por tanto, ojo, Pero no se preocupe la PyME, que no se preocupe la PyME, que como dijeron también, se va a ver beneficiada porque las empresas públicas contratan con las PyMEs, y las pagan a 700 días, también, que eso tampoco lo dices. Una pregunta, como ahora me voy a poner al lado del espectador, y ¿qué hacemos? Llorar. Llorar. ¿Solo? No, no, y denunciarlo, y denunciarlo ser inteligentes en las próximas elecciones y votar a quien haya que votar, yo no digo partido. Pero es que quedan dos años, a lo mejor no vivimos suficiente para eso. Mientras tanto llorar, pero es que tenemos lo que tenemos, lo que hemos elegido y lo que nos está gobernando, es decir, y salvo que alguien haga una moción de censura y echen a un señor que no está gestionando bien, cuando un gestor no gestiona, se le despide. Lo sabemos. Vale, pues lo que hay que hacer si no gestiona, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despedir al que gestiona mal. ¿Cómo? En los medios que sea, y si no, pues la gente que no esté contenta que salga a la calle, porque el recurso del pataleo es el único que le queda al final al ciudadano. Yo qué te digo. Y además, en este caso, estás echando la culpa, la bronca en este caso, el cura, a los que están en misa por los que no van. Efectivamente, de tal manera que lo que hay que hacer es lo que se está haciendo aquí, trasladando de una manera racional, coherente, una verdad que evidentemente irá calando paulatinamente. Yo no soy partidario de los grandes manguerazos, sino esa lluvia fina va calando. Y yo espero que la sociedad... Esto no es un discurso político, como hemos dicho siempre. No, no, no. Que nadie equivoque, que esto no es un discurso político, esto no es importante determinar siglas. Esto es denunciar pública y notoriamente que la política económica que se está haciendo para la gestión de las pymes y los autónomos, además de un fracaso, lo que está llevándoles es a la ruina. La quiebra. Ayer vimos... Ayer vimos... Un solo un segundo. Son dos menos veinte. Recordaros, los restaurantes que están con el Club de Amigos y que tienen descuento por el hecho de ser el Club de Amigos, os recomiendo, por cierto, Pristino, que es una fantástica restaurante, si yo no, Josep María, aquí en Martínez. Nosotros no. Nosotros tampoco. Nosotros no, ¿verdad? Os digo, Pristino, fantástico restaurante, el Iyumbe... Juan y yo hemos ido pagando de nuestro bolsillo. Eso sí. El Iyumbe, en la castellana y con Josean en Alcobendas, hoy iremos a alguno de estos a almorzar, si os parece bien. Y en la posada de la villa... También hemos ido pagando de nuestro bolsillo y se come muy bien. Están todos fantásticos. En los dos que hemos ido pagando y no invitados, fantásticos. El tercero que esperamos que nos invite, ya que nos invitan los dos primeros, seguro que también se come fantástico, pero no hemos podido ir. Oye, ¿dónde está Pristino? ¿En qué calle es? Eduardo Dato. Eduardo Dato. Eduardo Dato. No lo sé, porque tampoco he ido, pero nos va a invitar y a Juan y a mí nos han invitado a la posada de la villa y hay un... Eso es. Qué rico. Oh, don Fernando. Buenísimo. Escucha, en los dos, muy bien. Que vayan haciendo la reserva, que aguanten a las dos y cinco para que nos sigan viendo y luego se desplacen. Ya sabes, Juan, que en Navarra, en Pamplona, a la hora de comer el tema de conversaciones, ¿qué vamos a cenar? Bien, porque lo importante es lo importante, Navarra. Primum vivere. Oye, por cierto, perdonad que os interrumpa. Otra vez. Tema suministro. Sigue sin decirme qué es lo que lleva. Yo llevo la enseña de gestores. Este es el pin que representa a tamaño real un bebé de diez semanas dentro del útero materno. Estos son los piececitos. Para que la gente sepa. Se conciencia. Para que la gente se conciencia. Habrá oyentes como yo que han estado desconectados durante un tiempo que no lo saben y se estaban preguntando qué es lo que se lleva el señor Aliza. Dígalo usted. A todos los que se hagan hoy socios del Club de Amigos, les enviamos con el carnet y les enviaremos los piececitos de diez semanas. A mí como no me ha llegado el carnet todavía me llegará también. Me llegará el carnet y eso. Julio has hecho una pregunta y se llama Eduardo Dato Nº 8. Eduardo Dato Nº 8, Pristino. Fantástico sitio. Bajando a la derecha para que vea que sabemos dónde está. Perdonadme una cosa vosotros dos especialmente. ¿Cómo está el tema abastecimientos? Abastecimiento energético pero abastecimiento también de suministros. ¿Están parando las fábricas de coches? Sí. Están... Textual. Los superconductores... Están con ERTE temporales. Están con ERTE temporales. ERTE temporales. Es acojonante. A ver. O sea, es que hay marcas. O sea, usted... Yo le reto a que usted vaya... Usted que tiene dinero o que va a tener algún día que intente ir a comprar un Audi A8 y le van a decir que hasta dentro de un año ni se acerque porque con esto de los superconductores Audi no va a poder dar información del nuevo modelo. Cualquier coche que usted compre... Usted... Todos los coches que se han comprado, una gran parte de los coches que se han comprado están sufriendo ya retrasos de entrega de un mes, de dos meses. Lo digo porque nosotros en mi oficina necesitamos coches y se compraba un coche de la empresa. Al final tuvimos que acudir a uno de segunda mano porque el que nos tenía que haber entregado en junio no nos lo entregaron y el que nos tenía que haber entregado en julio ahora para noviembre ya nos han anunciado que probablemente no lo entregarán. O sea, hay unos retrasos brutales. De hecho, estamos haciendo un cuadro que se lo presentaremos dentro de un tiempo porque lleva su trabajo donde vamos a presentar la curva, cómo está subiendo, la curva del vehículo de segunda mano motivada por la caída del motivo del vehículo nuevo. Y es que no hay... También estamos haciendo un estudio de curvas sobre la matriculación de vehículos nuevos sobre lo que eran las matriculaciones de coches nacionales y de lo que son importados y cómo está subiendo a toda velocidad sobre todo en las compañías de alquileres, renta y etcétera la matriculación de vehículos importados como consecuencia de que como producto nacional no se puede conseguir, están comprando coches por todos los lugares del mundo para poder traerlos, para poder matricularlos, para poder dar servicio. España es el segundo productor europeo de automóviles después de Alemania. Produce aproximadamente en circunstancias normales 2 millones y medio, 2 millones 700 mil. La falta de componentes cuando menos significa una reducción entre 300 y 400 mil. Es decir, un porcentaje muy significativo. Luego, por otro lado... Perdona, ¿es decir ERTE? ERTE, Temporales, ¿es decir gastos del Estado? Temporales, ¿es decir gastos del Estado? Estamos hablando de una caída que puede ser del 8% motivada exclusivamente por los suministros. Están quitando turnos en las fábricas y ERTE temporales. Pero es verdad que alguna incluso se ha llegado a cerrar temporalmente. Sí, temporalmente. Y luego, por otro lado, se están entregando también coches a trozos. Es decir, que te dicen llévese el coche pero vuelva cuando le llamemos a que le instalemos toda la electrónica. No, los frenos no, pero sí la electrónica. Oye, no, que no me la ponga, que no me la ponga. Pero tú sabes que desde Alemania un tío con un ordenador te quita los frenos a mitad de la autopista. Pero que sepa usted que con un coche de 20 años no va a poder circular en Madrid. O sea, no va a poder circular con uno nuevo porque no hay pero tampoco uno de 20 años. Pero Almeida tiene su coche y puede entrar con los guardas. Eléctrico. Sí, porque él tiene etiqueta azul esa parada por todo lo madrileño. Y ayer visteis a Fernando Roch, seguro, Pamesa, diciendo que en noviembre va a subir los precios. Efectivamente por el tema de los gastos de la energía sobre todo. Y eso es inevitable. A mí hay un tema que me preocupa muchísimo porque la PYME insisto, va camino de la quibana en todos los aspectos. Y de verdad que es que me duele mucho ser por todas estas noticias. Pero claro, la luz sube. Pero si usted habla con el pequeño empresario está intentando y haciendo todo lo posible por no subir los precios. Por ejemplo, los gestores administrativos en nuestro valor en nuestra cuesta tienen previsto la gran mayoría de ellos que no van a subir los honores el próximo año. Pero mientras tanto nos ha subido todo porque nos van a subir los salarios porque ya nos ha subido el salario de un minuto personal. Yo ya he sufrido, por cierto, el efecto escala de un minuto personal porque tenía que subir a gente los salarios como consecuencia de ello porque era el que entra va ganando más. Ayer entró uno que ganaba más que su jefe. Y otro asunto importante, el sector de la construcción es el que mejor ha aguantado en España hasta ahora la crisis del COVID pero los costes de construcción se han incrementado un 22%. De tal manera que eso junto con el proyecto de ley de la vivienda significa que se va a reducir enormemente la construcción. Nuestros grandes sectores construcción, automóviles y turismo les están ayudando un montón. Nos queda poco más de diez minutos y nos vamos a ir a uno de los asuntos que hablábamos al principio de este programa que es a esa sesión plenaria que se está produciendo en Europa porque parece que finalmente el Partido Popular también ha decidido comprar el discurso de la izquierda alinearse con el PSOE contra Polonia. Vamos a escucharlos. No me lo puedo decir. No me lo puedo decir. El respeto a la libertad de prensa y me parece que ahí es donde radica el problema que gobiernos como el suyo han emprendido un camino de regresión y de autoritarismo. Señorías, paren esta persecución sin sentido a cualquier país que se niega a malvender su soberanía. Hoy es Polonia, mañana Hungría, pasado mañana será cualquiera que se alce para defender la nación. La patria es la última defensa de los humildes. Es una vergüenza que esta Cámara trate con más saña a Polonia que a la tiranía comunista china o a las narcodictaduras de Iberoesfera. Lo repito, los Estados miembros no trabajan para Bruselas. El Parlamento Polaco elegido democrático no trabaja para una comisión elegida en despachos a oscuras. Es Bruselas la que está al servicio de los Estados miembros. La Unión Europea no es un superpoder, no es ese anillo único que controla a todos que es lo que a ustedes les gustaría. Es solo un tratado internacional en el que 27 Estados soberanos ponen cosas en común para hacer cosas en común. Y por supuesto la constitución de cada... Ese discurso yo lo quiero entero el de Jorge Bouchardet. Sí, entero. Y si no que hemos visto aquí que se vaya a la luz y todo esto. Sí, y además y quiero el de González Pons también. También, ya les anuncio que lo daremos el fin de semana, daremos los dos discursos para que ustedes vean qué hace cada quien porque a veces probablemente aquí en España esto no va a llegar. No va a llegar. Es que no le interesa. ¿Qué es Polonia? Pero si está lejísimo es Polonia, hace un frío horrible, está allí y tal. No, 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 no. Lo que le pase a Polonia es lo que nos pasa a nosotros, lo que nos va a pasar a nosotros. O sea, que mucho ojito a ese asunto. Mucho ojito. Y el Partido Popular se ha puesto de acuerdo con esos fascistas totalitarios de Bruselas. Uy, ojalá fueran fascistas. Señora Iza, recuerde que el poderoso caballero es Don Dinero. La Unión Europea tiene autonomía propia económica en base a las CELES, etc. Esto, que un determinado país de la Unión Europea haga determinadas cosas lo que pone en peligro es su autosuficiencia, su propia economía y su propio sobrevivir. Y ahí hay una cantidad de chupópteros. Porque chupópteros hay en todos los gobiernos, en todas las administraciones públicas. Pero donde hay más es en la excusa de Europa. Y además hay que recordar que el presupuesto europeo del que viven todos esos a los que usted se refiere, lo pagamos entre todos. Son las aportaciones de los diferentes estados. Por supuesto, aporta más Alemania porque es el 1,14 del Producto Interior Bruto, de tal manera que el más grande aporta más. Pero Polonia es un país importante desde el punto de vista de su tamaño. Por tanto, su aportación será importante vía PIB y vía IVA. Por tanto, que no olvidemos que ese proyecto lo estamos pagando entre todos. Es verdad que luego, a través de los diferentes mecanismos, política agrícola común, política regional, etc., vuelve una parte importante de una manera simétrica. Pero que es un proyecto europeo pero que sigue manteniendo la identidad nacional. Entre otras cosas, la política fiscal que es fundamental en cualquier país. El discurso de González Pons, Pons, que le llamaban también, en Europa lleva muchísimos años siendo exactamente esto. Cuando yo empezaba, hemos empezado el programa, me te he dicho, el Partido Popular y la izquierda europea están juntos en esto, juntos en esta persecución a la Polonia. si es que yo sabía ya cuál era el sentido de la votación del Partido Popular. Van a lograr que haya dos Europas. Ya lo han logrado. Dos Europas, pero no por motivos económicos que era la de la primera y la segunda velocidad famosa. No dos velocidades, sino dos velocidades. Dos Europas, porque tienen dos visiones del ser humano diferentes, no contradictorias, contrapuestas. Una está dispuesta a seguir la agenda de los LGTBs y las feministas más radicales y los otros dicen que no, que tenemos que seguir con las tradiciones que nos han llevado hasta los mayores niveles de reconocimiento de los derechos humanos de la historia de la humanidad. Y no han sido los LGTBs ni han sido los feministas, han sido los cristianos. A ver si se enteran. Ha sido la doctrina de Jesucristo la que ha llevado a ese reconocimiento de la dignidad esencial del hombre. Sí, junto con el derecho romano y la filosofía griega. Pero eso, ¿cómo se divide? Porque unos países lo tendrán muy claro, pero por ejemplo nuestro, ya verás en qué rincón de Europa va a ir a parar. En el marlo. Es espeluznante, de verdad. Y es espeluznante ver al Partido Popular y el silencio de otros muchos. El Partido Popular alineado con esa posición me parece tremendo. Sinceramente, también pegarse un tiro en el pie, pero al mismo tiempo nos lo pega a los ciudadanos. Yo que se pegue un tiro en el pie es un problema suyo. Pero que me lo pegue a mí no me gusta nada. Mientras tanto, tranquilos, porque la juventud española está entretenida con Ibai y con... ¿A que no habéis oído hablar del campeonato del mundo de globos? Sí, yo sí. No. Ah. Yo no. Sí, porque tengo hijos adolescentes. ¿Qué te crees tú? Y los niños españoles tranquilos que están, por una parte, viendo lo del calamar, de los coreanos, que ahí aprenden a matar a un ser humano, a mil, a quince mil, porque da lo mismo. O sea, el número de muertos ya... Y da igual a la hora que lo vean, porque se puede ver en la televisión a cualquier hora. Eso del calamar es la versión... La caña aquí con el miligramo de alcohol no se puede poner, pero quince mil tíos asesinados cruelmente, tal, no pasa nada. Y si no queréis ver lo del calamar, que es como matan a un montón de gente y no pasa nada, tranquilos que tenéis el campeonato de globos. Es unos globos, infles un globo y con el globito lo tiras para arriba y entonces en un cuadrilátero una especie de... Una casa, no, con muebles y todo. En una casa, con muebles y tal. Que no caiga el suelo. Le vas dando y es un campeonato mundial. Pero la gracia está en que lo organiza Piqué, el del Barça. Que con eso se forra. Y juegan unos campeones mundiales de... Uno por país. ¿Vale? Uno o dos por país. ¿Por país? No es ironía lo que está contando. No, no, no. Está describiendo. Hay un tío que es muy gracioso y lo reconozco, cuando lo escucha, es muy gracioso. Porque todo se ha montado en torno al gracioso. Claro, claro. No hay otra cosa. Bueno, estoy dándole... Pero señoriza, pues hay un tío gracioso contándolo y Piqué financiándolo de eso. Me estaba diciendo usted que ese juego que hace 55 años jugábamos, o 60, jugábamos todos que era uno se ponía en otra playa y miraba es lo que ahora está de moda y que lo de tirar una pelotita al aire que no toque el suelo que se ha jugado toda la vida en el cole. Campeonato del mundo. Se han profesionalizado. Se han profesionalizado. Campeonato del mundo. Estamos haciendo viejos. ¿Te das cuenta, Fernando, lo que acabas de decir? Dice, escondite inglés sin campeonato de globo. Es decir, de cosas que todo el mundo puede hacer. Están descubriendo... No, que están descubriendo... Es un magnífico. Que montemos el Campeonato del Mundo del Pañuelo. Venga, va. ¿Sabe usted qué campeonato del Mundo ahora pueden ver los jóvenes? ¿Cómo actualizan los jóvenes? El Churro Media Manga Magdalena. Eso también podría ser. Y el de peonza. Porque ya era agresivo. En nuestra época, imagínese. Y el de peonza y el yo-yo. Y las canicas. Y el agua. No, en las canicas, en el juego de calamar se juegan las canicas también. Mientras estamos jugando no pasa nada. Ya. Distraídos. Más ni circo para el pueblo. Ya está. Y luego se les echa un poquillo de... Y penaliza... Y penaliza... Y plantete... Y plantete lo que en quina de grasa. Y va ahí al final de mes. ¿Y a qué hora se trabaja? Ya está. Y penalizando clarísimamente el esfuerzo. Que es precisamente el mensaje que hay que mandar continuamente a los jóvenes. Lo que le decían a Sánchez del niño y los padres esos ayer. Efectivamente. Era muy gracioso el vídeo. Y se hace que dice ¿qué tal en el colegio? Le dice al niño. Dice bien, bien, como no tenemos que aprobar nada. No da igual. Estamos encantados. Pero eso es un drama precisamente para la referencia. Porque solo los ricos es que van a tener formación de verdad. Directamente contra los pobres. Absolutamente. Para que sigan siéndolo. Para que sus hijos sigan siendo pobres. Pan y circo para el pueblo. Pan y circo para el pueblo. Mientras ellos llevan a sus hijos al colegio suizo, al británico, al francés. Que ahí sí tienen que estudiar para aprobar. Ahí sí. Ahí yo te espalda más. Yo doy fe por mí. Y luego se van a estar subidos. Sobre todo tienen que pagar una matrícula que no es asequible para nosotros. Bueno, uno no la... Y tranquilos. Seguid votándoles. No os preocupéis. Uno no la profesor Miranzo que no ha seguido esas bodas. El que no estudiaba con él suspendía. Eso es cierto. Lo que pasa es que muchos de ellos han sido en centro privado como en algunos. Pero también en la universidad. Y en este momento sigo haciéndolo. La cultura del esfuerzo yo creo que es fundamental para el conjunto de la sociedad y para el propio individuo. O sea, que es un peligrosísimo facha. ¿Podemos recomendar... Obligo a que se domine la asignatura. ¿Podemos recomendar entonces a aquellos alumnos de económicas y empresariales que no vayan a estudiar, que no se apunten a sus clases? Que traten de evitarlo. Y luego, si quieren aprobar sin saber nada. Porque además, ¿quién es el beneficiario? Y aquí hemos tenido varios alumnos como Víctor González Coyado de Portugal, directos, que lo que reconocen es que aprendieron mucho que es lo que hay que tratar y eso les ha ayudado mucho en su vida. No solo, por supuesto, en mi asignatura, sino en general. Pero eso es mucho más importante no en la enseñanza universitaria que nosotros al fin y al cabo informamos. Lo fundamental es la enseñanza media que es cuando formas a los individuos. Y precisamente ahí es donde se está destruyendo toda esa cultura del trabajo, del esfuerzo. Hombre, en nuestra época evidentemente había que mantener la beca para aquellos que lo necesitaban con un nivel medio del 7. Y otra quitaban. etcétera, etcétera. Claro, trabajabas así. Si no sacabas un 7 te quitaban la beca. Claro, claro, así es. Hombre, claro. Aquí se lo va a contar usted. Una cultura de esfuerzo. Yo tuve la satisfacción de ir a un colegio público pero muy especial que era el Ramiro Maestu y evidentemente esa cultura imprime carácter. como Pedro Sánchez y como la reina y como incluso varias personas que se ha sido ministros etcétera. Eso es. ¿Y sigue vinculado al baloncesto como Pedro Sánchez? Yo sí, no Pedro Sánchez, pero también, también, efectivamente. esa cultura siempre se trasladó en el Ramiro Maestu y yo creo que es una satisfacción personal haber tenido esa formación pero luego también se ha aportado y está preocupado por la economía como Pedro Sánchez. ¿Y él sabe de economía? Como Pedro Sánchez. ¿O no? Doctorado en economía como Pedro Sánchez. La diferencia es porque universidad o en una... La diferencia es quien hizo la tesis. Pero incluso... La de Pedro Sánchez creo que fue en la Camilo José Cela. Hay que decirlo. Sí, sí. Fue en la Camilo José Cela. Pero en el Ramiro Maestu que en ese sentido es el colegio más elitista que hay tenemos un presidente del gobierno en ejercicio, una reina en ejercicio pero también mi profesora de química Mi profesora de química desde hace dos años Guadalupe Sánchez del Andaluce es Beata. O sea que el Ramiro ha dado todo tipo de... Era mi profesora de química de colegio. Si el patriarca de los Segovia... Si me dice un amigo que está venerable la sesión del Parlamento Europeo que el primer ministro Moraviecki ha hecho una defensa fantástica de la posición de Polonia. Pues habrá que publicar también ese discurso. Hay que coger el discurso de Moraviecki amigos, compañeros, Alba y a ver si mañana las mejores piezas dentro del discurso de Moraviecki para que nuestros espectadores sean los únicos en España que tengan derecho a ver lo que dice Moraviecki por cierto el Parlamento Europeo lo da ya traducido o sea no tenemos Hay una plantilla de traductores espectacular en todos los idiomas incorporaremos el Bable el gallego el catalán el euskera unos 140 millones de euros cuestan los traductores Telegram que no ha dicho nada nos quedan 20 segundos ya está que has llegado tarde 20 segundos nos despedimos ya para seguir informados ya lo saben el Telegram de Julio Ariza Julio Ariza el toro Rebeleo en la granja y esta tarde la redacción abierta con Xavero Cajo volvemos mañana a las 12 aquí en Dando Caña gracias por estar aquí con nosotros Chau